Hola gente, qué lindo que llegó el fin de semana porque para muchos es descanso y para mí es el momento cuando comparto con ustedes mi música a través de la radio 106.5 en Córdoba, 107.7 en Villa Carlos Paz 88.5 en Yerba Buena Tucumán y online en UltraElectronicStation.com.a Hoy voy a dedicar los primeros 30 minutos del programa solo a canciones vocales En la última media hora vamos a subir el ritmo Quiero mandar un saludo al Dr. Martín Borgonovo, DJ y médico, en ese orden Seguramente está escuchando así que un abrazo para vos Martín Arrancamos, soy Pablo Prado y espero que disfruten la música de los próximos 60 minutos Ultra Podcast, suena Pablo Prado Chau! 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 Estás por mí 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Ultra Podcast suena Pablo Prado. No me trata de la misma forma que otras no son suficiente. No me trata de la misma forma que otras no son... No me trata de la misma forma que otras no son... No me trata de la misma forma que otras no son... No me trata de la misma forma que otras no son... No te trata de la misma forma... No me trata de la misma forma... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Chau. 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 Ultra Podcast, suena Pablo Prado. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Don't wake up. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.